Estamos realizando unas actividades en las cuales consisten en arreglar o mejorar los pasos que se encuentran más deteriorados. Hay que tener en cuenta que esta vía no es de competencia del municipio, sin embargo, teniendo en cuenta todos los problemas que se generan por el mal estado de la misma, estamos trabajando de manera conjunta con Ecopetrol, Impala y el municipio de tal forma que podamos realizar estos mantenimientos y habilitar la vía. Sabemos que el tráfico vehicular que transita por aquí, estamos hablando de más de 300 tractomulas diarias, las cuales cargadas sobrepasan las 50 toneladas, cada una de estas hace bastante daño a las vías y con Ecopetrol, Impala, que son los que más utilizan estas vías, estamos realizando estos trabajos. Se sabe que las condiciones han generado unas incomodidades hacia el mismo tránsito dentro de la ciudad y por esta razón estamos haciendo estos trabajos. El día de ayer tuvimos una reunión ya con Impala y Ecopetrol y hoy vamos a continuar para ir buscando la forma de trabajar y hacer estos trabajos en conjunto. Lo que hemos cuadrado es con que Impala nos aporta maquinaria, el municipio también va a aportar maquinaria y Ecopetrol aporta el material para poder arreglar estos pasos, los pasos más dificultosos. ¡Suscríbete al canal!